Es un trabajo que viene realizando la Secretaría de Relaciones Internacionales del Gobierno de la provincia. La gobernadora le ha encomendado a Cecilia Fiocchi, que está a cargo del área, hacer un trabajo con todas las embajadas. Queremos una secretaría activa, porque la que estaba anteriormente realmente no se conocía la tarea que realizaban, porque prácticamente era nula. En este caso, la relación que tiene Cecilia con todas las embajadas, rinde su fruto con esta muestra, en este caso, de la embajada de Rumania acá en la Argentina. Así que para nosotros es una satisfacción recibir la señora embajadora. Bueno, estuvimos hablando de aspectos que tienen que ver con lo comercial, con lo turístico, y que podemos trabajar seguramente en el futuro firmando algún convenio marco con la embajada o con el gobierno de Rumania. También hablaba la embajadora y destacaba la importancia de poder realizar algún tipo de sede en Tierra del Fuego, que no la hay, ¿se va a trabajar a largo plazo? Mira, la mayoría de las provincias convencidas de la embajadora tienen su representación. La única que no tenía era Tierra del Fuego. Y hay una cosa que quiero destacar. Cuando la gobernadora era senadora, concurríamos varios eventos que tenían que ver con muestras de estas características o creando conciencia sobre lo que fue el holocausto y de aquellos países, como en el caso de Rumania, que protegieron a aquellos que eran perseguidos en esa época. Y nosotros decíamos, y nosotros en Tierra del Fuego no tenemos ninguna referencia al respecto. Entonces empezamos a trabajar, firmamos un convenio con la DAIE, con la AMIA, hace poco tiempo atrás, ahora con la embajada de Rumania haciendo la exposición en Tierra del Fuego. La verdad que vamos a seguir avanzando en ese sentido, que tenga que ver con crear conciencia en nuestro pueblo furino de lo que ha sido esto, porque muchas veces, como decía la embajadora, se conoce mucho, pero que no está generada dentro de la conciencia del pueblo furino. Entonces vamos a trabajar con ellos, vamos a trabajar con otras embajadas, y para eso, bueno, Cecilia va a tener una función y tiene un rol fundamental en ese sentido. Bien, invitar entonces a la ciudadanía a visitar esta muestra, que va a estar hasta... ¿En qué lugar y hasta qué día? En el Paseo del Fuego, hasta el 9 de enero va a estar la muestra, así que está todo el pueblo furino invitado a presenciar la misma, a recorrerla, porque realmente va a ser muy beneficioso desde el punto de vista personal de cada uno de los que la visite, y va a poder interiorizarse de lo que se ha vivido en el mundo hace muchos años atrás. Gracias.